No pretendo hacer un cuento Ni decir que me adormento Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo No, no pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo Este amor que se muere Porque tú no comprendes Lo que es quererte tanto Que no quieras ir ya Vivir de una esperanza Y el amor que no vuelve Porque tú no comprendes Lo que es robar del sueño 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 Y como lo que es robar del sueño Toda la vida Con su loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Que hace el aire que respiras yo Te lo voy a robar mujer Con su loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti En la vida hay amores que nunca Puedes olvidar Con su loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Con su loco, 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 loco Me voy a quedar Con su loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo va bien Con su loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo que Para que sepa mi cielo Hoy hay que vivir con despejo Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo que Y ahora te toca Vuelvete loca para que sepa Como es la cosa Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Y a mí me tienes sin cuidado Que me digas que estoy loca Que estoy tostado Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien No me interesa lo que nos diga Vamos a vivir la vida Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Que en el amor a los locos lo está bien Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien Que en el amor a los locos lo está bien Que en el amor a los locos lo está bien Y ahora vuélvete loca tú también Que en el amor a los locos lo está bien